Lo más bonito en la vida es que te puedes despertar en una mañana si debe regalar a nadie, debe ser difícil vivir como ella. Se seguirán diciendo y realmente quien me conoce sabe cómo soy y cómo... Después de que prácticamente le vio la cara durante toda su relación, el productor José Alberto El Güero Castro le pidió de regreso todos y cada uno de los regalos que le dio a Angelique Bouyer. Parece que este productor ya superó por fin a la francesita Angelique Bouyer, pero vaya sorpresa que nos dimos cuando se supo que él le pidió a la guapa actriz todas y cada una de las joyas que él le regaló mientras eran novios. El productor dijo que si la protagonista de Teresa no le regresaba hasta el mínimo detalle, él procedería legalmente en su contra. Angelique Bouyer y El Güero Castro duraron 4 años juntos. Este romance siempre estuvo lleno del qué dirán. Y es que los padres de Angelique eran los primeros que desaprobaban esta relación, pues Angelique es 25 años menor que el productor. Todo este romance empezó cuando por supuesto Angelique protagonizó la exitosísima telenovela Teresa. Esta producción del 2010 se llevó a cabo por El Güero Castro. Muchísimas personas en su momento empezaron a señalar a Angelique, pues la llamaban una completa aprovechada doble cara, porque se estaba metiendo con el productor de la telenovela. Además decían que ella únicamente lo quería por su dinero y por el gran poder que tenía en la televisora. Lo cierto es que José Alberto El Güero Castro estaba más que enamorado de Angelique, y esto sí que se notaba. Él le daba regalos al por mayor, incluso si la actriz parpadeaba. Viajes, salidas a restaurantes muy caros y una muy, muy lujosa colección de joyas que José Alberto le regaló cada vez que él iba de viaje. Además de las que por supuesto adquirió aquí en México. Después de que ambos terminaron su relación, José Alberto no se quedó de brazos cruzados. Claro que ya le había invertido demasiado su relación con Angelique y quería todo de regreso. El productor dudó bastante en que Angelique le devolviera o no las joyas, por lo tanto mandó a su equipo legal a decirle a la guapa actriz que si no se la regresaba, la verían en el tribunal. A la guapa actriz no le quedó de otra más que regresarlo todo. Y es que Angelique no solamente tenía encima una posible querella legal en su contra, sino que también su futuro como actriz estaba pendiendo de un hilo. Porque sean peras o sean manzanas, José Alberto es un muy buen productor, con muchísimo poder. Según dicen por ahí, al Guaro Castro no le hubiese costado nada que Angelique se quedara con todos estos regalos y joyas. De no haber sido porque a los pocos meses de haber terminado, Angelique salió con la noticia de que mantenía una relación con Sebastián Rulli. Esto hizo que el productor se sintiera bastante, pues muchas personas han asegurado que Angelique y Sebastián llevan saliendo mucho más tiempo de lo que ellos aseguran. Por su parte, José Alberto el Guaro Castro asegura que le guarda mucho cariño a Angelique. Y que realmente el motivo de su separación fue la gran diferencia de edades entre los dos. A final de cuentas, Angelique Boyer se quedó como el perro de las dos tortas, sin el productor y sin las joyas. Pero bueno, mínimo se quedó con el papacito hermoso de Sebastián Rulli. Mientras que el Guaro Castro, pues, se quedó con la experiencia y la buena noticia de decir que anduvo con Angelique. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.